¡Tri Amigos Auro Center! Desde la hermosa ciudad de Modesto y para todo el norte de California, le damos la bienvenida a nuestro programa de Reventón con Tri Amigos Auro Center. Un programa familiar y de muy buena información. Y ahora, con ustedes, el querido, divertido y muy buen amigo, Gili Jondio. ¡Ya llegó el espíritu navideño aquí a Tri Amigos Auro Center! Y estoy poniendo el farolito en el arbolito para que se vea bien bonito. ¡Venga Tri Amigos Auro Center a visitarnos! Y aproveche también de las super especiales de Navidad. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Recuerde, si tiene preguntas, no dude en llamarnos por teléfono. ¡Hola! Te habla Pancho de Rancho Pecete. ¡Una feliz Navidad! ¡Ajú! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡La Navidad está presente! Y le saludamos de su programa Reventón con Tri Amigos Auro Center, donde entra caminando. ¡Sale manejando! Por eso aquí estamos y no nos vamos, si nos corren, nos quedamos. Mucha atención, le tenemos muy buenas noticias. Y sobre todo, súper especiales, porque tenemos el espíritu navideño y le cantamos de esta manera. ¡Listo Pancho del Rancho! ¡Sí, señor! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fóspero año y felicidad! Ahora en inglés para los amigos güeros, ¿ok? A ver. ¡I wanna wish you a Merry Christmas! 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 ¡Oh, my God! ¡Sí, amigo Saros Center! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Pancho del Rancho! ¿Contento? ¡Sí, señor! ¿Por qué? Porque sí, aquí en Tri Amigos Auro Center siempre la alegría está primero. Y los precios los tenemos a la vuelta de la esquina. Si ustedes viven lejos, cercas, vale la pena venir hasta acá a ahorrarse. No siento, sino miles de dolores, especialmente en esta Navidad. ¿Verdad que sí, Pancho del Rancho? ¡Sí, señor! ¡Oh, oh, oh! Entonces, póngale mucha atención. Aquí tenemos la 2007. Esta es la GMC Sierra, cabina y media, 4x4 para que se vaya hasta la sierra. ¿Usted qué piensa? ¿Viajar o visitar a sus seres queridos donde hay mucha niadí? Pues no se preocupen, esta se puede ir. La 2007. Y puede ser suya por solamente $17,999. ¡No, gilipollos! ¡Más barato! ¡Feliz Navidad! ¿Cuánto más barato? $14,999. El precio de Tri Amigos Auro Center. ¿Está usted seguro? ¡Sí, señor! ¡Qué precios! Agárrenle la palabra Pancho del Rancho y llévesela por solamente $14,999. ¡Mucha atención! ¡Apenas estamos comenzando! ¡Tri Amigos Auro Center! ¡2007! Elegante y distinguida. Con su quemacocos, asientos de piel. Muchas extras. Porque es una Yukon bien preciosa. El color muy distinguido. Con muchas extras. Y con un precio de... La llevo de Navidad 2007. Corre la voz. Por solamente $20,999. ¡Más barato! ¿Cuánto más barato? $19,999 de precio de Tri Amigos Auro Center. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, sí, cierto! ¿Entonces la puede llevar por cuánto? $19,999 de Tri Amigos Auro Center. ¿Qué espera? Porque el que espera... ¡Se se espera! Aquí estamos en Tri Amigos Auro Center en la ciudad de Modesto. Con una gran felicidad. Con muchas SUVs, carros, camionetas. Y no es por presumir. Venga por esta. Yo se la recomiendo. ¡Ay, ay, ay! Fíjese a hacer. Desde acá hasta allá está bien hermosa esta prietita, morenita. Bien bonita la escalé. Con muchas extras. Cromo por aquí. Cromo por allá. Y con muchas extras. Le vuelvo a repetir. Tiene su doble DVD. Para los de enfrente y para los de atrás. Y en eso quema cocos. Tiene... ¡Uy, uy, uy! Venga a verla. Yo se la recomiendo. Y con un precio increíble. ¿Recuerdas una 2007? ¿Qué pasó? Y también tiene escalera. Tiene escalera. Oh, tiene escalera para subir, ¿verdad? Tira. A ver, ahora bájeme. A ver. Ahí está. A ver. Ay, es para que no me caiga, ¿verdad? Para que no te caiga. Entonces abranme la puerta para que vean que usted es bien educado. Por si no sabían, Martín siempre está a su lado. Porque es uno de los tríamigos que tienen ya muchos años, ¿verdad? Veinte años ayudando a la comunidad. Claro. ¿Cómo te sientes? Bien contento con la gente que les hemos estado ayudando una y otra vez. Aquí estamos con ellos. Y ¿sabes qué? Y nos recomiendan. Y dicen, cuando llegan aquí, ¿dónde está Martín? Tire, tindindín. Y tú que les dices, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy. Y les das un abrazo. A ti, a ti. Y una sonrisa. También. Y les deseas feliz navidad a todos. Y a próspero año nuevo. Entonces, ¿qué más les quieres decir? Que vengan a Tire, amigos, al sentí. Que aquí los esperamos esta navidad para que se vengan y se compren su carrito. Entonces, ¿qué quiere decir que se venga derechito? Derechito. Aquí estamos. Entonces, la pueden llevar a esta por solamente 30,999 porque es una escalera. No manches, Martín. ¿A poco así es de cierto? ¿Más barato? Más barato. ¿Cuánto? 27,999. ¿Está usted seguro? 100%. Entonces, véngase aquí a Tire, amigos, al sentí que Martín se la va a dar esta chulada si busca una. ¿Por qué pagar más de 40, 50? Si esta se la puede llevar, ¿por cuánto? 27,999. Hágase que lo cuerno. Aquí estamos. Gracias, Martín. Bonito este, el elegante y distinguido. Este es el Hammer H2 del 2005 con muchas extras. Si a usted les gustan los carros e irse a pasear con su gente, con su familia, con sus amigos y mirarse bien, pues yo le recomiendo este Hammer H2. Puede ser suyo por solamente 22,999. Y recuerde que si usted piensa viajar a visitar a sus seres queridos, véngase a Tire, amigos, al sentí que a comprar su SUV y nosotros le vamos a ayudar a obtener esos papeles en regla para que se vaya confiadamente. Pero véngase ya y aprovecha de nuestras especiales. ¡2008! Muchas gracias, muchas gracias. Esta es la Dinali, señoras y señores, con su quemacocos, su DVD, sus rines bien bonitos, el color bien bonito y la Navidad se ve elegante en esta preciosa Dinali de 2008 y con un precio de Navidad por solamente 26,999. Recuerde que tenemos ese programa de rescate. Nosotros le ayudamos a que usted restablezca su crédito. Por eso somos tú y amigos al centro, siempre con la familia y con la comunidad y con estos precios. ¡Venga por allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito está este! No digo él... ¿El SUV, verdad? Claro que sí, claro que sí. Mira, mi Marcos, la gente habla muy bien de ti porque das buenos precios. Claro que sí, por eso estamos aquí. ¿Por qué estás cornudora, oye? El espíritu de Navidad me viene hasta cuernitos. Ah, entonces sí. Pero de todos modos, mira, aquí tenemos un bellísimo vehículo Range Rover. ¿Es el Range Rover? ¿Qué vamos a hacer por los clientes? Este se ve por allá y por acá y viene elegante la gente manejando, ¿verdad? Claro que sí. Porque es un 2006. Ya sé, y me dijo el patrón que no te dijera, solo a los clientes se la puede llevar por solamente $25,999. No, 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 no. Recuérdate, el espíritu navideño lo vamos a dar por $22,999 para nuestros clientes. ¡Es un Range Rover! ¡Claro que sí! ¿No le hace? Para que estrenen algo nuevo, la gente esté contenta. Por eso me caes bien. ¿Ya le saludaste a tu hermana? A todos los... Le deseo... No, sí, también. ¡Felicidades! Venga por este, por solamente $22,999. ¡Ay! Canta y no llores porque cantando se alegra. Cielito lindo, los corazones. 2004, esta es la Lincoln Navigator, también con su quemacocos, el color muy distinguido y con un precio increíble de solamente $14,999. ¡No se nos vaya! Todavía continuamos con Super Especiales. Ahorita regresamos. ¡Ajú! 20 años de experiencia es lo que hace la diferencia aquí en Trilla Amigos AroCenter. Escuchen lo que dicen nuestros clientes satisfechos. Yo me llamo Carlos. Yo me llamo Alejandro Vega. Mi nombre es Mario Reyes, venimos de San José, California. Yo me compré un Avalanche 2005. Me fue bien, pues, no está muy cara, está bien, me gustó. Aquí dan los carros más baratos que en ningún otro lugar más. Ah, sí, sí, mira, comencé en la tele. Yo compré un Honda Civic 2003. Bien, bien, bien amables, voy contento. Yo recomendaría que vinieran todos a comprar aquí porque tienen buenos precios y, pues, buenos carros y, pues, está bien los carros, están tan bonitos todos. Recomiendo a toda la gente que venga a pase aquí a Trilla Amigos. Precios bajos, atención excelente y recomendable. Yo también recomiendo a Trilla Amigos que vengan y se van a ir contentos. Recuerde, si tiene preguntas, no dude en llamarnos por teléfono. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y mi fondo, qué vas haciendo? Me estoy divirtiendo porque te estoy mirando a ti, Pancho de Rancho, y a mí también en el programa de Reventón con Trilla Amigos Aro Sentir. Usted también puede mirarnos a través de su página de internet, el programa de Reventón, para más información. ¿Y sabe qué? Síganos también en Facebook. Recuerde que si usted tiene acceso a internet, visite nuestra página electrónica, trillaamigos.net, para que usted conozca nuestro gran inventario. ¿Está usted viendo? Reventón con Trilla Amigos Aro Sentir desde la ciudad de Modesto. Si busca una camioneta... Aquí la tenemos. Si busca un carro... Aquí la tenemos. Si busca un SUV... Aquí la tenemos. Si busca un carro por menos de 10 mil dólares... Aquí la tenemos. Y recuerde que 20 años de experiencia es lo que hace la diferencia. Y Trilla Amigos Aro Sentir siempre con la comunidad y siempre con la familia. Si busca un automóvil para comprar, esté usted seguro que a donde quiera que vaya, tengan un buen departamento de servicio y que tengan ya muchos años en el mercado como Trilla Amigos Aro Sentir. Es donde entra caminando. ¡Solo manejando! Y es espíritu navideño. Un saludo, un abrazo a todos los niños del mundo. Y les canto una canción. En mi burrito sabanero voy camino a Belén. Mi burrito sabanero voy camino a Belén. Si me ven, si me ven, voy camino a Belén. Si me ven, si me ven, voy camino a Belén. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Pancho del Rancho. Cuando tú te bañas, ¿en dónde te bañas? Juntos en el río. ¡En el río! Entonces, ¿listo? Sí, señor. Aunque te dé frío. Sí, señor. ¡Oh, oh! Aquí tenemos mucho calor porque los precios están súper calientes. Y hablando del río, tenemos este 2008. ¡Salud! Muchas gracias. Este es el elegante Kia y es el río. Y con un precio de me lo llevo hasta el río, hasta la laguna, hasta la presa, hasta todo el mundo, porque le ahorra mucha gasolina. Puede ser suyo por solamente 10,991. ¡Oh, oh, oh! ¡No, gilijondio! ¡Más barato, gilijondio! ¡Oh, oh, oh! ¿Cuánto más barato? 8,999 al precio de Triamidos Aros Center. ¡Oh, oh, oh! ¡Un 2008! ¡Salud! Gracias. Por eso me gustas, me encantas. Vénganse para acá. Hablando de camionetas, aquí las tenemos. Fíjese hasta qué bonita palomita, con sus rines bien elegantes. Con sus cuatro puertas, la Dash Ram, 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 Ram. Y esta sí que puede ser suya, con un precio de Navidad. De parte de Triamidos Aros Center para ustedes. Por solamente 11,999 lo que tiene son rines. ¡Oh, gilijondio! ¡Gilijondio, feliz Navidad! ¡Ay, muchas gracias! 8,999, el precio de Triamidos Aros Center. ¿Esta es una esfera o es una bola? La bola. La bola de años, ¿verdad? La que traes. ¿Por qué no me la agarras? Ahí está. Bonita y distinguí la 2004. La Dash Ram, con sus rines, muchas extras, cuatro puertas. Por solamente, como dijo Pancho de Rancho, 9,999. Ya venga por ella. El teléfono está en pantalla. ¡Qué bonito carrito! Fíjese a usted. ¡Ay, ay, ay! Hasta a mí me gusta, pero yo ya tengo dos como este y se los recomiendo. Es un 2005, es el Sian, es que son hermanos. Y ahorita va a venir alguien que no me va a dejar mentir, porque es el Tixi, bien bonito. Yo ya lo vi, está bien chulada y tiene un quemacocos bien... Es un Sian, es un Sian. Ah, sí, es cierto. Yo ya estaba como que se me fue la memoria. ¿Cuándo? Pues apenas. Martín, siempre con tu sonrisa, con tu alegría, queremos que les digas a nuestros clientes, a nuestra gente que nos está viendo, que este carrito bonito, que ahorra mucha gasolina, que se lo vamos a dar con un precio de Navidad, ¿verdad? Por solamente 10,999. ¿No? No. Más caro, no, es Navidad. Se lo vamos a dar por 8,999. ¡No! Es que comimos tacos con cebolla. Pero, ¿sabes qué? A usted, que le valga. Al que le va a valer bien es a la gente que nos está viendo, porque este 2005, el Sian, el Tixi, bonito, con los quemacocos para que mire el sol, la luna, las estrellas y todas las aves que van volando. Y usted se va a venir volando, porque se lo podemos dar, ¿por cuánto? 8,999. Y un saludo para los de Napa, para los de Férgil, para los de toda, para arriba. ¿Cuál le falta? Sacramento, Red Go City, Petaluma, ¿ya dijiste? ¿Dónde dijiste más? San Francisco, San José, este, de todas partes, de Oakland, de Stactum, ¿verdad? De Merced. Para Techaluta, también. De Techaluta, también, ¿verdad? A toda la gente que nos está viendo y a todo el mundo, les mandamos un abrazo y un saludo navideño. Y véngase por este carrito que Martín ya les dijo que por solamente 8,999. Ya dijo. Entonces, véngase por él. Las 6 UBs para la familia, aquí las tenemos para que todos ustedes se vayan a vacacionar. Y sabe que es una 2,000. Aquí los tenemos los carros, camionetas o UBs por menos de 10,000 dólares entre Amigos AroCenter. Y sabe que usted sí califica. Venga, por ella, por solamente 7,999. ¿Qué espera? El teléfono está en pantalla. Llámenos en este momento que todos hablamos su idioma y le vamos a atender como usted se merece. Donde quiera que venga, usted es bienvenido. Aquí también tenemos las minivans, como esta preciosa, también de capacidad muy amplia. Y es la del 2008. Muchas gracias otra vez, como que da gripa. Y sabe que esta es la Chevrolet, la Applander. ¿Qué chulada le gusta? Pues a mí también. Llévesala por 8,999. ¿Por qué comprarse un carro nuevo? Si aquí entré, Amigos AroCenter, a usted se va a ahorrar mucho dinero en un carro semi-nuevo. Como este 2009 Chevrolet Impala, que puede ser suyo. Con el precio de me lo llevo por solamente 9,999. ¿Qué espera? Corra la voz. Aquí estamos en Trí, Amigos AroCenter. Recuerda que aquel que entra caminando, sale manejando. Y usted sí califica con nosotros. Véngase confiadamente. Aquí tenemos el 2009 Chevrolet Impala por solamente 9,999. Aquí estamos en Trí, Amigos AroCenter. Y sabe que aún tenemos más. Venga por él. El teléfono está en pantalla. ¡Oh! ¡Yes! ¡Bancho del Rancho! ¿Te fuiste a bañar siempre al río? Sí. ¿No tuviste frío? No. Entonces, ¿sabes qué? Yo quiero que le digas a la gente que esta bonita camioneta, esta es la GMC Sierra. La Blanca Palomita. Esta con sus rines bien bonitos de cabina y media. Y es una 2007. ¿Y saben por cuánto? Se las vamos a dar mi Pancho del Rancho. ¿Cuánto? Casi, casi, casi como regalo de Navidad de parte de Trí, Amigos AroCenter. Con sus rines. Cuatro puertas. Desde 2007. Para seis pasajeros puede ser. ¿Verdad que sí? Depende como hayan comido de guajolote, ¿verdad? Entonces, se la puede llevar por solamente 11,999. Son precios de... ¡Más barato! 9,999. ¡Feliz Navidad! ¿Y próspero? Año nuevo. A ver un jojo. ¡Jo, jo, jo, jo! No, que te quites para allá. Mira, Pancho del Rancho tiene sus rines y es una 2007 de cuatro puertas. ¿Cómo que 9,999? ¡Navidad, Navidad! Entonces, ya sabe. Aquí le esperamos a Trí, Amigos AroCenter. Y no se nos vaya. Ahorita regresamos con su programa. De repente un con Trí, Amigos AroCenter. Donde entra caminando. ¡Solo manejando! ¡Ajú! ¡Está ahí! 20 años de experiencia. Es lo que hace la diferencia aquí en Trí, Amigos AroCenter. Escuchen lo que dicen nuestros clientes satisfechos. Hola, soy Laro. Les quiero desear una muy feliz Navidad. Trí, Amigos AroCenter. Mi nombre es Marco Antonio Molina. Deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hola, yo soy Gustavo. Desde Trí, Amigos, les deseo una feliz Navidad. Hola, feliz Navidad. Yo soy Eduardo Moreno, representante de ventas aquí de Trí, Amigos AroCenter. Aquí los esperamos. Feliz Navidad a todos. Que se la pasen bien con su familia. Hola, soy Larry, el gerente del departamento de servicio. Quiero desearles feliz Navidad. ¡Un próspero año nuevo! Recuerde que si usted tiene acceso a Internet, visite nuestra página electrónica, tríamigos.net, para que usted conozca nuestro gran inventario. Yo me llamo Carlos. Yo me llamo Alejandro Vega. Mi nombre es Mario Reyes. Venimos de San José, California. Yo me compré un Avalanche 2005. Me fue bien, pues, no está muy cara. Está bien, me gustó. Aquí dan los carros más baratos que en ningún otro lugar más. Así, sí, mira como decía en la tele. Yo compré un Honda Civic 2003. Bien, amables, voy contento. Yo recomendaría que vinieran todos a comprar aquí porque tienen buenos precios y están buenos. Tienen buenos precios y, pues, buenos carros y, pues, está bien los carros. Están bonitos todos. Recomiendo a toda la gente que venga a pase aquí a Trí, Amigos. Precios bajos, atención excelente y recomendable. Yo también recomiendo a Trí, Amigos, que vengan y se van a ir contentos. ¿Listos, niños? Sí. Eduardito, no te pelees por mirar tu televisión. Allá la tienes la tuya atrás y tú tienes la tuya acá enfrente. Señor, señora, si usted piensa viajar a México a visitar a sus seres queridos y comprarse una SUV, pues, venga a Trí, Amigos, a los Center y cómpresela que quiera a la hora que quiera y nosotros le vamos a ayudar a obtener esos papeles en regla para que se vaya confiadamente. ¡Vámonos, niños! Ya tomó nota del carro que anda buscando, pues, danos una llamada y directamente y siga con nuestra programación. Recuerde, si tiene preguntas, no dude en llamarnos por teléfono. Continuamos desde la ciudad de Modesto. Somos Trí, Amigos, a los Center, con ese espíritu navideño y con esos súper especiales que tenemos para que usted aproveche en esta Navidad. Si piensa darle un regalo a su esposa, a su novia, a su hija para la escuela, les digo que aquí en Trí, Amigos, a los Center, tenemos carros al presupuesto de su bolsillo. Póngale mucha atención. ¿Verdad que sí, Pancho de Rancho? ¡Sí, señor! Ahora sí que tus luces están termitentes ahí como anunciando la llegada de la Navidad. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Ajú! ¿Listo? ¡Sí, señor! Entonces, póngale atención. 2010, este es el Chevrolet Equinax, muy amplio por dentro. Y ¿sabe qué? El precio está bien, bien, bien bonito. Con este, 2010, y usted que buscaba uno, pues, aquí lo tenemos. Se lo puede llevar por solamente $16,999. ¡No, no, gilipotio! ¡Feliz Navidad! ¡$14,999! Trí, Amigos, a los Center. ¡Sí, señor! ¡Ay, sí, señor! Ya sé que estás bien listo, Pancho de Rancho. Entonces, ¿qué espera? ¿Por qué? ¿El que espera? Se desespera. Entonces, ya venga, el teléfono está en pantalla. Si busca una link con Navigator, no se preocupe, véngase a lo seguro. Aquí sí califica, porque nuestros precios también están de malo llevo. 2004, la Lincoln Navigator, el color hueso, el color perla. Aquí lo tenemos con su quemacocos. Muy bonita, muy elegante y muy distinguida y muy espaciosa. Y es una 2004. Puede ser suya por $16,999. ¡No, sí, obvio, más barato! ¡Cuánto más barato! ¡$14,999, Trí, Amigos, Aro Center! ¡Ay, sí, señor! Un saludo a toda la gente que nos mira de Santa Rosa, de Yucayá. ¿Sabes de dónde? De San Francisco, de San José, de Hayworth, también de San José. Y también de por allá de Sacramento. Y también de Stacton. De todas las partes de California que vienen a... Dígame. A tu hermana también. ¡Feliz Navidad! Ya se fue. La traigo. ¡Ay! ¿Eh? Ok, venga por ella. Aquí la tenemos. Carritos bonitos, muy bonitos por dentro y bien limpiecitos, como este Mazda 6. Este es una chulada y es un 2011. No compre un carro nuevo. Cómprese un carro semi nuevo que le ahorre mucho dinero, como este 2011. Puede ser suyo con un precio de Navidad. Por solamente $13,999. Con razón vienen la gente de allá, de acá, y de allá, y de acá. Y nos recomiendan. Ya 20 años en el mercado es lo que hace la diferencia. Y recuerde, tú y Amigos Aro Center siempre ayudándole a esos clientes satisfechos que vienen una y otra vez. Venga por esta chulada por solamente $13,999. Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca. Que porque eres una grandotota, ¿verdad? Si andaba buscando una grandota, pues no se preocupe. Aquí las tenemos también entre Amigos Aro Center. Esta chulada del 2006. La Nissan Titan. O Titan. Aquí tan. Venga por ella. Vidrios ahumados, sus llantas bien bonitas, bien levantada, bien coloreteada. Qué bonito rines tiene. Y con cabina y media. Puede ser suya por solamente $17,999. ¡Qué precios! Corra la voz. Aquí estamos en la ciudad de Modesto. Venga por ella. El teléfono está en pantalla. La elegancia nos identifica siempre en True Amigos Aro Center. Carros, camionetas, SUV, si no es por presumir. Y al presupuesto de su bolsillo. Y yo les apuesto que cuando usted venga, se va a llevar ese carrito de sus sueños. 2007. El Acura. El MDX. Muy bonito, muy espacioso. Asientos de piel, muchas extras. Porque es una Acura. Y con un precio de me la llevo por solamente $19,999. Venga por ella. Aquí estamos. El teléfono está en pantalla. Y no nos vamos. Y si nos corren, pues nos quedamos. ¡Ay, ay, ay! A ti te andaba buscando. Pues, ¿dónde andabas que apenas llegaste? Bien recién llegadito. Este 2006. No tú, Pancho del Rancho, el carrito. Ah, ya trae las llaves. Tengo las llaves. Si usted busca uno para regalarle a alguien y conquistarlo para siempre, pues llévese a Pancho del... Digo, llévese este bonito Corvette del 2006. Ya tiene muchas extras, ¿verdad? Porque es un 2006. ¿Te gusta a ti este, Pancho del Rancho? Sí, señor. Ay, entonces, ¿sabes qué? Vamos a decirle a nuestros clientes que si andaba buscando uno, pues venga por él. Porque este sí que se lo recomiendo. Tiene pregunta, llámanos. El teléfono está en pantalla. Estamos en la ciudad de Modesto. Ya por muchos años. Aproveche y llévese esta chulada de carro. O deportivo. ¿Cómo le llamarías tú? Es un Corvette. Toma, te lo regalo. Ay, monchas, gracias. Mejor me voy. ¡Ajú! Las SUV espaciosas para toda una familia, pues siempre aquí las tenemos en nuestro inventario. Bonita 2003. El Yukon. El XL. El Extra Largo. Vidrios Amados Atrás. Muy bonito, muy distinguido. Tiene su quemacocos. Tiene su DVD para que los niños vayan mirando las películas. Mientras el chofer maneja bien ampliamente y bien asegurado. Mientras usted lleva sus amigos a su lado o su familia a su lado. Yo me llevo a Pancho del Rancho hasta el Rancho. Porque esta sí que no la... ¿Qué pasó, Pancho del Rancho? ¿Ya me vas a regalar? Regalo de Navidad. No, mejor... 8,999 pesos de aquí, de Tria Amigos. ¡Feliz Navidad! Ay, muchas gracias. Pero no, Pancho del Rancho. ¡2003! Venga por esta chulada. ¿Cuánto dijiste, Pancho del Rancho? 8,999 pesos de Tria Amigos Aro Center. ¡Feliz Navidad! ¿Sabe que mi familia les deseamos a todos ustedes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que su vida, que su felicidad, siempre perdure para toda una eternidad. Yo soy Gil y Jondio y a todos los niños del mundo los quiero bien mucho. ¡Pancho del Rancho también! ¡Ajú! ¡Echate un grito! ¡Ajú! Aquí estamos en Tria Amigos Aro Center. No se le olvide, el teléfono está en pantalla. Gracias. Y aún vamos con el recuento. ¡Ajú! Señoras y señores, yo soy Gil y Jondio. Y aquí... Pancho Clos. Ah, ¿tú eres Pancho Clos? Sí, señor. Pancho del Rancho. Entonces estamos en el espíritu navideño y queremos recordarle que si usted piensa comprarse un automóvil en esta Navidad o regalarlo, este es el momento. ¿Piensa viajar a cualquier parte? Pues este es el momento de comprarse una SUV porque Tria Amigos Aro Center cuenta con un enorme inventario para que venga a escoger el carro o camioneta a la hora que quiera y como quiera. Fácil financiamiento, fácil que puede comprarse su carro con Tria Amigos Aro Center donde entra caminando. ¡Sale manejando! Mi nombre es Jesús, vine a los tres amigos a comprarnos a SUV que me vendió Lalo. A todo el mundo se los recomiendo que se vengan los tres amigos. Recuerde, si tiene preguntas, no duden en llamarnos por teléfono. ¿Y mi Jondio, qué vas haciendo? Me estoy divirtiendo porque te estoy mirando a ti Pancho de Rancho y a mí también en el programa de Reventón con Tria Amigos Aro Center. Usted también puede mirarnos a través de su página de internet, el programa de Reventón para más información. ¿Y sabe qué? Síganos también en Facebook. Y ahora listos con su lápiz y su papel, porque les vamos a mostrar nuevamente las grandes especiales. Vean esto. ¿Qué es Navidad? Si usted necesita un automóvil, tengo una noticia muy importante para usted. Si usted gana 300 dólares por semana, deje que nosotros, Tria Amigos Aro Center, le ayude en la compra de su automóvil. ¿Sabe por qué? Porque tenemos muchas opciones para ayudarle a usted. Tenemos muchas financieras que nos apoyan para que usted se lleve el carrito de sus sueños. Deje que Tria Amigos Aro Center le ayude. ¡Tria Amigos Aro Center! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!